Vio algo en ti que le hizo concebir la esperanza de que algún día lucharías con los otros. Sí, eso me dijo. ¿Y qué opinas de nuestro credo? Es difícil decirlo. Si nada es cierto, entonces ¿para qué creer en algo? Y si todo está permitido, ¿por qué no perseguir cualquier antojo? En efecto, ¿por qué? Podría ser que esta idea solo fuera un esbozo de la sabiduría, no su forma final. Eres muy distinto al Eduard que conocí aquí, hace muchos años. ¡A la playa! Mantente cerca, Eduard. Sígueme. ¡No! 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 ¡ caterpillar! ¡Aquí de ahí! ¡El italiano! ¡Ha sido él! Ya está. ¡Aquí de ahí!